Ay mujer, te encuentro como es, el historias al revés, tu sabido también Ay mujer, dime por qué dices tú, que de ti me aproveché, yo si la diabla pinta tú Esa boca es una pez de pinta, me See, esa pintur de roqueingo, esa maquita vea o cierto Con lo que tengo yo, si yo e o yo Saima tiene que myself, babposition, se encuentro como lo que es ella, esa pintura blablab Una Shanghai ch argumento el lore, EsaINA tiene que estar con lo que tengo yo, si yo e ojo Esos nueces veintas en las brasas que me ridalis de con lo que tengo yo tomando una coquita y tú sápiscito que te pide Un pelo con lo que vivimos en una película Con lo que me llevo, con lo que me llevo Como asesina, siempre te activa Palos de madera, palos de tira encima Viviendo como panas y quiere quitar Y todo el mundo, tío, atallándome por los malos Y se la viola en la igua cuando vaya Con ese truco parece venezolano Y mi cama, que no hay prisa en barca Tiembla, que tiembla, que tiembla 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 Tiembla, que tiembla No es besarme el gasaor, que tiembla Ay, por tu eres Dime por qué dices tú Que de ti me apruebe Si la diabla pide tú Esa boquita de besaría Esa boquita de besaría Esa boquita de lo bello Esa boquita de lo bello Todo lo que tengo yo Es me piieso quiero Esa lo que tengo no quiero Esa bica a lo bello Es una rica tinta de lo bello Esa bica de diario, debilta, 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 debilta y debilta Si te dejo, yo te dejo, yo me pego, pisa y te domina tu reporte, no va a ser mal corte Que tiemble, que tiemble, que tiemble, mierda Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble Mi hermosa no fora, que tiemble Que tiembla, que tiembla, que tiembla. ¡Suscríbete al canal!